Esta noche haremos una fiesta con sabor a Jamaica Mastícala, fúmala y todo lo que haga falta No es competir, el objetivo es pasarlo bien Entre botellas y canutos de ciendulos Ten que le den al que venga de duro Puedes ser un tío cojonudo, pero lo dudo Mira, ocho millas no es la realidad, tonto del culo A mí dame solo una risa si un vaso de tubo Original style, fraga muy fina Por el super sale beta marihuana Por lo bien alto que lo escuche la vecina Ya tú lo sabes que lo nuestro es cosa buena Original style, fraga muy fina Por el super sale beta marihuana Por lo bien alto que lo escuche la vecina Ya tú lo sabes que lo nuestro es cosa buena Si tengo todo lo que quiero y no necesito más No vengas con dinero, no vendo mis páginas De que vas, créeme que acepto tu crítica más Las ideas que defiendes son ridículas Murcia está hoy en Adepoids And F.J. is the crew, you have no choice Original estilo, contra tu rap típico Tú hablas de pasta, yo critico a políticos Acha, dime si te gusta esta salsa Baila como no hay pacha aunque sea descalza Alza las manos con este son Musicón, la dedicación pa'l pajarón Moved el culo, que la lia todo gorda Si hay tan chulos, la prepotencia te estorba Sordo, tienes que estar pa' no bailarlo Déjate la farla y vente a menearlo Original style, fraga muy fina Por el super sale beta marihuana Por lo bien alto que lo escuche la vecina Ya tú lo sabes que lo nuestro es cosa buena Original style, fraga muy fina Por el super sale beta marihuana Por lo bien alto que lo escuche la vecina Ya tú lo sabes que lo nuestro es cosa buena Original style, fraga muy fina Me hago un tema con perfume a ganja en la cortina Simon, deja de decir que tu rap está en la cima Demuéstralo sobre la tarima Soy un enfermo yonki del funky Estilo latino pero no un latín kinky Este es mi vacile, el tuyo no me mola Tú guardas la pistola y bailas con esa zagala Rollo gasta y la situación patética Niño basta, que no estamos en América Y muchos piden que demuestre mi flow Yo te monto show y fijo que al lado pinta el show Música ilegal, pa' mi gente criminal Que no hacen ningún mal, solo buscan disfrutar Haste duerma y que yo estoy manchao de pride Seguimos fuera de la ley Original style, fraga muy fina Por el subwoofer sale y vete a marihuana Por lo bien alto que lo escuche la vecina Ya tú lo sabes que lo nuestro es cosa buena Original style, fraga muy fina Por el subwoofer sale y vete a marihuana Por lo bien alto que lo escuche la vecina Ya tú lo sabes que lo nuestro es cosa buena Femenando, puedes, con del pesco Que tú no, puedes Con del pesco Que tú no, puedes Con del pesco Que tú no, puedes Con del pesco ¡Suscríbete al canal!